Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte? ¿Cómo le hago pa' arrancarte? Nada más así de mí Te metiste ya en mi sangre Ya respiro de tu aliento Ya nomás yo pienso en ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Te entregaste a mis caricias De tu amor bebidas mieles Que dueñaste de mi ser Conocimos otro mundo El amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte de mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti No te quiero Te entregaste a mis caricias De tu amor bebidas mieles Que dueñaste de mi ser Conocimos otro mundo Conocimos otro mundo El amor lo más profundo Descubrimos otro sol Y ahora, ¿cómo le hago pa' dejarte? ¿Cómo le hago pa' borrarte De mi mente y corazón? ¿Cómo le hago pa' arrancarte de mi pecho? Pa' sacarte de mis venas Pa' olvidarme ya de ti Y ahora, ¿cómo le hago pa' olvidarte? Pa' sacarte de mis venas 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 Pa' sacarte de mis venas